Flore mi sueño adorado 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 gozando, la cena está llorando, no hay cubo y botellín, hay botana grande feliz durante toda tu vida, adiós mante mi querida, me voy llorando por ti. La linda noche, la noche que ya nunca me olvido yo de tu amor, el cielo claro sin las estrellas, rumorizada con su humor, yo era tu amante cuando decías, ya ya y no te parece que eres, y yo cantando te repetías, a mi que marollante por su, y yo cantando te repetías, a mi que marollante por su. Música Era una noche, noche temblada, lleno de sueños se devoran, cuando me vi que tú me jurabas, si te voy, la andena hay cubano, si yo llegaba tarde a tu lado, tú me decías por el pez, y yo creyendo ser tu adorado, fui a la yúperos ñañuá, y yo creyendo ser tu adorado, fui a la yúperos ñañuá. Música Hoy ya no puedo ver tu mirada, tu cuerpo hermoso, tu boca, Música 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 Solo mi alma guarda un recuerdo consuelo, y yo me voy, la yúperos ñañuá, y yo me voy, la yúperos ñañuá. Música 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 Rechajan la constante, soy tu fiel querido amante Epujana mi negrita, hey, te hago pender o qué Rechajan la constante, soy tu fiel querido amante Jero me juzgaron que se hace, brinero de esquina bien la sede Anden en gratane, ayase, vícurece, miro nene maje Ya pensaba, andere, que por minuto y por segundo Otros seis, andera, y jugan, quien sabe, vainan el mundo Ya pensaba, andere, que por minuto y por segundo Otros seis, andera, y jugan, quien sabe, vainan el mundo Algo quiera en mi en otro brazo, de goza, vida feliz Le mando a este fiel amante, esa reina, y jugan, andere, hui Adiós, ramo de romero, adiós, che, bote, huemi Coacoberso, ay, te atandeve, ayer, despedivo, chende, hui Adiós, ramo de romero, adiós, che, bote, huemi Coacoberso, ay, te atandeve, ayer, despedivo, chende, hui Ay, cuando se perdonan por en mí, te encanta Cantadora, oa gente coladora, ya yo ya voy pa' jaité Rojé ya está acá tú en té, le viví a más dichosa Con tu otro fiel amante, a un peceré, cobiaré Obracé seré, cobé, tu desprecio hechicera Si hay me va y cué la espera, hay mohawí, si hay tú Apenas añeñando, en olvido y despreciado En mi vida de soldado, si es no pande, llépo y tú Para venda y coica amare, ya po' a ser ejé Aunque sea a merecer, el desprecio te voy Si se ningota así, en el mundo desdichado Y por todo despreciado, hay mohawí, si hay me va y cuá lo sufrimiento Aunque huevos de tormento, y canturé comprender Aunque huevos que naere, y en vez se van añuado O guaje se comorao, tajas y quebrantoré Desde enero del setenta, cruza Peña del Río Buenos Aires, el niño, que amas ya recorrer Paraguay, se ha hecho ya, una mañana florida Miel con baño y enseguida, florida pero guaje Formosa, mi resistencia, Rojubilo y Marosario San Nicolás, mi campana, Upepeco y Mechesú Robajera, en Plaza Once, terminal de Buenos Aires Se ha pisado en tu beima dulce idioma guaraní Dinero y tu hija de a mí hacia Moreno Nunca me la hace idea, a mí añebo él Arecoja, llevará tu paseo que te va O yo guardaré, que la virgen se dan a Cacupé Upecarlo a hui hui, por calles y agotales En una ancha avenida, el obelisco puestado Oimecu cuente la noria, barzaca y agrellate Calio yo en la peinaba, que se voltea a topar Música Esa noche supe la raja, mi constitución Paraguay, te llevo a Upepeco se atopar Música Y por la hallabia, pesa Martín por la muerte De la tierra de los López, de Ayareco y Angatán Upevía, que agarrá, costero con el mar Música Fujarés, peñepo y balles, que te atrabordamos Música Y por la hallabia, que estiró vio a Uthe, en campana de amad Música Y por la hallabia, que es el maestro de apoya Capital y de Aguihuí, por capital y provincia Hacen a Paraguay, de Ajecabó, Curugú De virtud a Cepellú, de los montes con fragancia Hacen a Paraguay, 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 de los montes con fragancia Gracias por ver el video. 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 Gracias.